El ferry vuelve con Harlow, vale, un momentito, primero déjame que investiga a ver qué hay por aquí, eh, qué hay aquí, carne, un cuchillo casero pesado, dámelo ¿Qué hay? Basta, vale, bien, alguien se dejó la cartera, eh, plata de comida, vale Vale, venga, vamos con Harlow a ver qué nos cuenta, eh La vez he hecho limpieza Vale, en un principio ya podemos entrar aquí, ¿no? No, no me deja entrar todavía, vale Bueno Buena Estas maletas están todas abiertas, vale Sí, voy, voy ¿Con Harlow? Ah, vale Vale, vale, bien, bien, bien Bueno, los subtítulos ya en principio ya dije que no los leería Vale, perfecto, vale, ya estamos aquí, misión completada el ferry, eh Mira qué bien, me han abierto, vale, de puta madre, me han abierto la puerta esta, eh, cojonudo Así ya podemos arreglar Oh, recién llegado a la ciudad, habla con Marwin Vale, venga, empezamos aquí Vale, reparar Vale, reparar Vale Crear Fuego líquido Cristalizado Canabu Carabu, borra de metal, quebradiza Vale Vale Fuego líquido Canabu Oh, no podemos hacer nada más, eh Bate con clavos Nada, vale Buena Mejorar Mejorar Garrote Fuego líquido Vale Bate de esbo grande, bate con clavos Uf, madre mía Hacha de leñador Madre, venga Espada china Buah Canabu Fuego líquido Ah, vale, vale Buen, buen, buen Sí Vamos a intentar mejorar estas dos, eh Canabu alambrado No Crucero de lava pesado, fiable Mierda, este me he equivocado Ni que haberlo hecho este Quiero la porra de metal Vale Canabu Fuego líquido 1210 Pues solo podemos hacer Revolver Cuchillo Casi lo pesado Segadora No Vale Espera un momentito Que tenemos por aquí Canabu Fuego líquido Canabu Fuego líquido Vale Espada china Hacha universal Bate de béisbol Bate con clavos Uy, esto ya es Pequenito, eh Bueno Algo haremos con esto A ver, ¿qué tenemos aquí? Botiquín Bien Modelo disco de sierra Buu Buena pinta esto Ey, basura electrónica Vale, bien ¿Esto qué es? Comprueba el cine Uy, uy, nene Ya me estás Me estás pidiendo demasiadas cosas ya Bueno, a ver A ver Vacío Vale Vale Bueno, bastante pasta aquí, eh Cinco mil dólares casi Vale Viaje rápido tenemos aquí, eh Perfecto Vale, bien Encuentra un lugar seguro A ver A ver Este Comprueba el cine Que es Creo que el cine sega en pie A ver Recién llegado a la ciudad Encuentra y protege el cine Achuela Bueno Digamos que sí, pero Ahora veremos dónde está 23 metros Vale Esta es una Aquí tenemos bebida De momento Dejamos aquí Vale Tenemos Esta Harlow Vale Vale, a ver un momentito Vale, a ver un momentito A ver si he llegado a la ciudad Encuentra el cine Vale Esta es la misión principal, eh Vale Pues venga Vámonos Bueno Portaos bien, eh Ahora vengo 30 metros Yo creo que debe ser por aquí, eh Porque por ahí Por ahí no podemos pasar O sea Ha de ser por aquí Joder Ha de ser por aquí seguro Mira Investigar ¿Qué coño la llave? Desbloquea la puerta Vale, la llave está aquí dentro Vale Coffee, coffee Vale Aquí tenemos otra, eh De puta madre Otra mesa, eh Lo que me gusta mucho Es que hay muchas mesas, eh Y bastantes cosas, eh Para coger Muchos botiquines Cosa que no encontraba En el primero Costaba más de encontrar Los botiquines, eh Más que nada Porque creo que no había Botiquines Ya Bueno Quizás sí Ah, también tuvimos que hacer La misión aquella, eh Llave del puerto Vale Aquí no hay nada más No ¿Y aquí qué? Oh, mira Munición, eh Abrir Vale, ¿no? ¿Cómo está esto? Bueno Bueno, por aquí no podemos salir Pues volvemos con el hacha Electrochoque Aquí la lazadura de la puerta Vale 179 metros Coño, ¿y cómo es que me envía para allí? Ah, porque el cine estará hacia allí Ojo Que empezamos, eh Buena Bien Buena ¿Tú qué tienes? Para mí Ahora, vete abajo ¿Dónde vas? Bien 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 ¿Sí? Seguro que estás muerto, eh Ahora sí que estás muerto Vale, pues aquí no nos dejamos nada, eh Bueno, menos mal que no estaba lejos, eh Oh, qué chulo, tío La ciudad Muy chula, tío Y con los cartelitos y todo Mierda Esta hija de puta Este cabrón no es tan chulo ¡Hombre! ¡Hombre! Mierda Le he pegado a la pared Buena, 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 buena Hay otro aquí Y... ¡Toma ya! ¡Guau, tío! Es espectacular esto, eh Mierda Me he dado... ¡Hola, una pierna, tío! No sé dónde está el cuerpo Vale, bebida energética Bébetela Vale, qué chulo, eh La ciudad La verdad es que gráficamente Mucho más chulo que... Hostia Tom Hall Consulé Port of Henderson Old Town Cinema Vale Ferdy Station Sí, sí De momento los carteles están bien puestos ¡Hijo de puta! Vale Mutilado ¡Uh! ¡Buena! Bien, 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 bien Puntos de experiencia Tenemos que mirarlo, eh Puntos de experiencia Pues es automático Fiable, no No me interesa Hay que mirar Cuántos puntos de experiencia Tenemos Porque No aumento nada No aumento No hacemos servir La... La pistola, eh Maletas Bien, bien Esto sí que me gusta Dinero, dinero Sacas dinero, eh Con las maletas Parece que no, pero... ¿Estamos tranquilos ya? ¿O aún va a aparecer Alguno más? Ahí tenemos una escalera, eh Vale Vale, nada Vale, ahí tenemos Una escalera Que ahí... Porque por ahí No vamos a ninguna parte No, a ver Bueno Tenemos el puente este No sé si estará bien O... a ver A ver Ojo que se levanta este Madre mía Vale Tornillos Bien Podemos hacer Crear un arma, eh Eh Buena Bien, 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 bien Engranajes Es espectacular, eh La hacha esta Buena Bien, 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 bien Vale Cuidado por aquí, eh Vale, ahí es para subir a los pisos Vale, cuidado con este Cuidado que viene el velocímetro ¿Dónde vas? Joder, nene Bueno Vale Bueno, supongo que al cine tenemos que ir por aquí Vale Puntos disponibles, eh Vale Tenemos a tope Esto déjame que lo tire para allá Por si acaso Mierda, esto es agua, tío Mensaje en una botella Ojo, ojo que viene uno Ojo que viene uno Un ahogado, eh Buena Sí, quizás Sería mejor pasar por Uy, lo que hijo de puta Venga Eh, te he dicho que te vayas al agua Buena Joder Bien Bien Al agua Vale Vale Siguen habiendo ahogados, este por ejemplo Hijo de puta Cabrón Vale, vale, vale Tira para atrás, para atrás, para atrás Tengo los tres aquí Eh, eh, eh Eh, de uno en uno Vale, vale, vale Me apoya Me vas a dar harto a mí Bien Vale Joder Pues quizás por ahí va a ser complicado, eh De ir Vamos a tomarnos la Coca-Cola Nosotros que la guardemos aquí, eh Ah, mira, coño ¿Y esto? Eh, ¿qué pasa aquí, tío? Que esto no lo vi yo Tenemos una mesa aquí, vale Puta madre, tío Cuchilla Bien Jamón Vale, vamos a buscar todo lo que... Aquí hay dos palas ¿Y esto? Aquí tiene pinta de que haya alguien, eh Por aquí Llave inglesa Quebradiza Varilla de acero Tubería, va Este no en principio nada Llave inglesa ¿Y aquí? Basura electrónica Machete casero Este tiene buena pinta también, eh Vale Vale, vale, vale Alcohol Lata de comida Clavo grande Foto de recuerdo Objeto de misión encontrado Hay alguna misión secundaria, eh Vale Ni la cartera Aquí hay pasta Vale, bien Una misión secundaria con el tema de la foto de recuerdo, eh Eh Cortocircuito Uy, qué bueno Pegamento Qué bueno, tío Cortocircuito, eh Ojo que... Martillo quebradizo Ojo con el martillo, tío Martillo quebradizo Dos ahí, eh Oh A ver Ah, el problema es que... A ver Inventario Tío, ¿qué tengo por aquí que pueda? Segadora Revolver, no Segadora La puedo cambiar No Y este A ver ¿Cómo es este cuchillo? Uy, no me gusta Cábealo por esto Vale, bien A ver Me ha gustado mucho Mira, modelo fuego líquido Me ha gustado mucho el... Cortocircuito Me falta alambre Y... Mira aquí Solo me faltaría el objeto básico, eh Y no sé lo que debe ser El disco de sierra Ah, la motosierra Vale, vale, vale Podemos hacer modelo pesado El martillo No, un momento A ver, ¿qué es lo que necesita? El disco de peso Naranjas, abrazadera Y el... Cortocircuito Pasura electrónica Batería grande Alambre Disco de sierra Abrazadera también, eh Bueno, pero uno lo podemos hacer Vale Bien Oh Vale, vale A ver, inventario Bate con clavos Vale Cóctel No, pero aquí Ahí bate con clavos también No, este Hay que poner Las dos hachas seguras Vale Vale Vale, bien Continuamos por aquí A ver Vale De momento Seguimos No sé si habrá alguno más Por aquí Clavo grande Bien Esto va bien Nos faltaría alambre, eh Tenemos que encontrar alambre 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 Al alcohol No, alambre Secreción Secreción de no sé qué No Clavo grande, no Necesito alambre Aquí hay alguno, eh Coño Es que te acaba de morirse, tío Buena Aquí No hay nada, eh Cuchilla Cuchilla, no Vale Munición De momento Nada Codoputa Muérete, cabrón Codoputa Puta madre Puto hijo ahogado, eh Codoputa Codoputa Bien Ah, qué susto, tío La mierda de la cinta, tío Me da mucha rabia, eh Qué taso Uy Desaparecieron los cuerpos Ah, no están aquí O sea, ninguno tenía nada, tío Aquí hay más ahogados, eh Teléfono Ahí tenemos Ojo Un engorilao A tomar por culo Sí Vale Uy, lo Mierda, mierda, mierda Mierda, cabrón Buena, 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 buena Bien Para ver si podemos recuperar un poco de vida, eh Repetitivo Mierda, se levanta otro ahí, tío Aquí hay un montón, eh Bien Vale Buena Buenísima Cabrón Vale, bien Uf, de momento vamos salvándonos, eh Por poco, pero Basura electrónica Uy, hijo de puta Qué susto me dio, cabrón ¿Dónde estás? Bien Vale, los que están muertos se van para abajo, eh Vale Uf Hay alguno más por aquí seguro, eh Uy Cabrón Me engañaste ahí, eh Vale Sigue lloviendo aquí en la ciudad de Henderson, eh Queda este, el cabrón Ah, pues no Perfecto Muy bien Bueno, venidos los que salieron, eh Vale, pues estamos tocando el cine, eh Ojo 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 que viene uno de los De... Oh, tío, mierda Tú muérete ya, tío Me vas a dar más problemas con la cosa A ver Vale, vale, vale Un momento Vamos a mirar los puntos de habilidad Dos Mejor especie de vender artículo Deduce el daño de la bala que he recibido Más puntos de experiencia Vale, este uno Vale Bueno Vamos a ver Ojito con el que viene ahora, tío Que ese ya me suena Ese... Esa voz Ese sonido me suena Cabrón ese, tío Qué rabia, eh Míralo Ya verás Ojo Dios Bien Ojo Este aún no se murió, tío Uy, hijo de puta Mierda, tío Maldito cabrón Corre, 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 corre Uy, embestidor Sí, sí Vale, vale Y el embestidor este como me lo cargo yo, tío Sabrón Coño, le llamas la atención Para que venga, ¿no? Oh Bien Vale ¿Dónde está el otro? Ahí sí viene Bien Hola, tío Ya lo tengo aquí Vale Ya podemos correr Corre, 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 corre Ojo, ojo, ojo Uf Como no sé cómo lo voy a enganchar Zumba más que yo el cabrón Oh Mierda Ah, ven Ah, hijo de puta Quémate, cabrón Hombre, algo le hicimos, ¿eh? Vale, vale, vale Ven aquí, ven Buena Buena ¡Hijo de puta que está aquí! Tira Corre, 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 corre Mierda Mierda, no le hacemos nada, tío No hay que ponerle una bomba o algo Ojo que viene Ojo que viene Ojo que viene Tira, tira, tira Mierda Mierda, tío Tira, tira Ah, tío, me mato Difícil este Difícil, difícil, difícil Vale, estamos aquí igual, ¿eh? Hijo de puta Ya me ha dado la cabrona Ojo que está La cabrón ¡Ojo! Tira, 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 tira Uf, 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 uf No nos vais a irnos corriendo, tío A ver, ¿y si le tiro un cóctel qué, tío? Vale, vale Mierda, que está aquí Madre, que lo parió Te maté, cabrón Mierda, hijo de puta Buena, tira, 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 tira Oh, bien, me lo cargué Vale, guardamos este cóctel Que nos va a hacer falta Ven aquí, ven Ven aquí, ¿no te quemas tú en el fuego? Toma por culo Uf, cinco mil dólares, ¿eh? Perfecto, tío Vale Bueno, bueno, bueno Limpiemos un poco esto, ¿eh? Está bien, está bien, está bien, está bien Vale ¿Qué tenemos por aquí? Cuchillo de cocina pesado No, me interesa Vale, el cine ya está bien Ya está Ahora en principio está limpio Tenemos que entrar por otro sitio Aperitivo, bien Adelfa, bien Vale Bebida energética no hace falta Ammoniaco, vale Vale, continuamos por aquí Ammoniaco, vale Gracias.